Hola amigos de youtube, esta vez vengo a grabar un vídeo sobre un juego que me recomendó el Rubius Son los Slendytabies, vamos a entrar en el atardecer para que no sea así demasiado asustadizo Se está cargando Colecciona las 10 tazas de teletabie Jolín, estoy cago de miedo, no sé que va a pasar aquí Uff, no sé qué hacer Vamos a seguir el camino, no sé que vaya a pasar algo malo La roca, la roca, no, 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 la roca Al Rubius le pasó lo mismo en esa roca, no quiero hablar del tema Mira, 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 mis patas Tengo que dibujar las cosas esas que están en los árboles Cuidado, 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 cuidado Vale, tengo una, tengo una, tengo una En cualquier momento voy a saltar aquí un teletabie ¡Aaah! No, por Dios, no, 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 párate, párate, párate No puedo, no puedo Uff, este cojo una vez anterior Ya no puedo más Solo hay que descargárselo El juego y verás que, que leche Cuando juegues a él Joder, este campo es enorme Es un caje terrible A ver si voy hasta por aquí Con un lado del teletabie este morado Me da un miedo de, de la leche Ojo, no puedo Estoy aquí con el miedo En el cuerpo, no puedo, en serio No quiero esa roca, no quiero esa roca Vamos por el sendero, a ver que, que no pase nada Joder, estoy aquí medio acojonado No, no puedo ¡Ah! Teletabie rojo Empezamos mal, empezamos mal Estoy aquí con el miedo en el cuerpo No, no puedo No, no, se acaba el sendero Se acaba Buah, el agua Agüita, agüita Por favor, que no está aquí el teletabie Dios, que Se va a dar un, un, un chungo Bueno, solo he coleccionado una Me salten todavía nueve Y no voy a sobrevivir Porque ya tengo el miedo aquí en el cuerpo Y no puedo Por Dios Cuando lo veis no os asustéis Porque será peor Yo creo que cada minuto aparece uno Así que El siguiente viene en veinte segundos Así que Estar preparado ya Uff Joder ¿Me meto en el mar? No, no puedo Ahí debe haber una Aquí Joder ¿Cómo debe ser esto en el modo difícil? Madre mía Uff Ah, 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 ah Está ahí, está ahí ¿Lo habéis visto? Ah, ah, ah Ostras No puedo No puedo Ah, que viene No puedo No puedo No puedo salir este vídeo Me está persiguiendo Me está persiguiendo, no puedo ¡Ah! Está ahí, está ahí, está ahí No, en serio, no puedo, lo siento, no puedo